Soy Carlos Castillo y te doy nuevamente la bienvenida a Influencer 504. Pero aquí, para vos, para que juntos nos convirtamos en Influencer que llevamos dentro. ¿Cuántos de nosotros somos fan número uno en el pasado? ¡Chow! ¿Te emocionas cuando escuchas que cayó un mensaje o vibró tu celular? ¡Chow! Y realmente las emociones aumentan cuando me escribes una persona valiosa en mi vida. ¿Te pasa ahí, Juanavos? Quiero que juntos observemos las siguientes conversaciones y analicemos un poco lo que está pasando. Pero imagínate, no me contesta el de ayer. ¿Cómo te sentís vos cuando escribís a alguien y te dejen visto? ¿Te dan ganas de volver a escribir a esa persona? Me imagino que has de pensar lo siguiente. Tu mensaje ha sido ignorado o convencimiento. Ahora, veamos otra conversación. Te pregunto ahora. ¿Qué sentís cuando alguien responde tus mensajes? Cuando alguien se preocupa por vos y le interesa saber cómo estás. ¿Qué tal tu semana? Me imagino que no te sentís ignorado como en el primer mensaje que vimos. Pues te comento, esta sensación de interés o de desinterés tiene mucho que ver con esto. Preocuparnos por nuestra familia, con sus amigos, vecinos es parte de ser empático. Y justamente de lo que hoy quiero que hablemos. Un influencer 504 se caracteriza por ser empático, por reflejar ante otros su espíritu de hermandad, de preocupación y de entender sin culgar sus acciones. Hoy vamos a conocer de la empatía, que forma parte de la conciencia social. Y hablaremos de cómo nos permitirá convertirnos en esos o esas influencers que necesitamos hacer para cambiar nuestra vida y para influir en la sociedad. ¿Quieres saber qué es la empatía? Es la habilidad de reconocer los sentimientos de otras personas y responder adecuadamente y respetuosamente ante esos sentimientos, o en palabras más sencillas, la empatía, escondernos en los zapatos de otro. Entender las emociones y los sentimientos de otras personas es muy útil cuando las personas están pasando por tiempos de besa. Recuerda la conversación que leímos al principio, piensa un momento, si le escribiste a alguien y no te contesta, tu primer pensamiento es, me ignoró, no le vuelvo a escribir. Pero te ha puesto a pensar que esa persona en ese momento estaba ocupada, o quizás estaba pasando por algún problema que estaba enfocado en algo malo, y por eso no se precató que no había respondido por eso. Justamente eso es el motivo, cuando en lugar de resultar tratamos de entender las situaciones por las que otros puedan estar pasando. La empatía consiste en estar centrado totalmente en la otra persona, escuchándolo, notando lo que expresa sus textos, entendiendo lo que pasa y qué sentimientos está experimentando. Para eso hay que olvidarnos de nosotros mismos por el momento, para así estar totalmente atento a la conversación o situación y no pensar en lo que le voy a decir yo o lo que voy a hacer. Ahora, vamos a llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo podemos demostrar la empatía? A ver, imaginemos, un amigo o una amiga le están haciendo bullying en Facebook, ¿cómo crees tú que se siente? ¿Qué pasaría si nadie se acerca a apoyarle? Un amigo o una amiga no le ha ido nada bien a un examen, ¿cómo crees que se siente? ¿Qué pasaría si nadie se acerca a ayudarle? Ahora, te invito a que tengas una conversación contigo mismo y te responda lo siguiente. ¿Cuál sería el papel como influencer al descubrir alguno de los escenarios anteriores? Todos somos diferentes. Esas diferencias nos hacen también complementar. Recordar que la empatía es la habilidad de reconocer los sentimientos de otras personas y de entender sus emociones y relación con las cosas. Esa es parte de la conciencia social y ni en estos momentos cuando las personas están pasando por tiempos difíciles es de mucha ayuda. Practiquemos juntos la empatía, pongámoslo siempre en el lugar de otros. Te invitamos a darle like y compartir este video y continuar pendiente de las próximas transmisiones. Gracias por acompañarnos, recuerda que estamos aquí para vos. Nos veremos pronto en el próximo video de Infraiser 504. Infraiser 504.